El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado firmaron un convenio cuyo objetivo es prevenir el delito mediante la capacitación de 200 mujeres y posibilitarles oportunidades de empleo. Yo le digo que en la casa lo único masculino es... Es un asunto de recomponer el tejido social de este polígono de alta marginación y se busca que el ICADMI, como un agente externo, ayude a recomponer ese tejido social. Vía este convenio se capacitará a mujeres de Uruapan y Morelia para que desempeñen oficios como en instalaciones hidrosanitarias de gas y eléctricas, reparación de aparatos eléctricos y mantenimiento de computadoras. Las mujeres recibirán material para los diferentes oficios, además de un certificado que avalará sus conocimientos. Que se certifiquen, es decir, van a tener un documento oficial, un documento legal ante la Secretaría de Educación Pública. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayes, señaló que la mejor manera de prevenir el delito es manteniendo ocupada a la gente de polígonos marginados. Una relación formal entre el Ayuntamiento de Uruapan, el Ayuntamiento de Morelia y el ICADMI. Con la intervención del Secretariado Ejecutivo Estatal, que me honro en encabezar, y que va encaminado a que diseñemos algunos cursos para estas mujeres de estos dos municipios para empezar. Están disponibles 500 mil pesos para dar inicio a la capacitación a partir del próximo lunes y tendrán una duración de 60 días. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.